Música Y bueno, a todos los comienzos de la nueva Orgón Reyes ¿Qué tal Reyes? ¿Cómo están? Un gusto Un gusto congar a toda nuestra audiencia Sí, porque en un año más, ¿verdad? Ya con un sus 18 años En la central Y mira, yo, es muy significativo Yo creo que si faltamos, yo creo que ahí se sienten A ti, Reyes, un saludo, joder, a todos los comienzos Vale, a todos los comienzos de la Joder Gold Te lo he visto, Rureño, que participa también De esta entrada de la ONG Para la mayor parte del patinonera del Patinonera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué le decimos en este domingo de Carnaval a todos los televidentes? Muy feliz, muy cansado, muy cansado, muy alegre, pero aquí alegre, en este domingo de Carnaval. Sí, muy alegre, muy alegre, muy alegre, muy alegre, muy alegre, muy alegre, por siempre. Gracias. El paso del bloque de los osos de la violada ferroviaria por este punto de transmisión. Y al fondo también estamos observando ya también el bloque infantil. Y más allá, más al fondo, podemos también ya observar el paso de otro bloque de los osos de la Día Plata. Gracias. 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 Buenas noches. Su nombre, por favor. Daerica Nistalla. Muy alegre, la llamada ferroviaria pasando con mucha alegría y entusiasmo. La madre es en el carnaval, la mejor, que el carnaval y el mejor de Bolivia. Que viva, Irvinga. Que viva. Que viva, Irvinga, la llamada ferroviaria pasando con gran al amigo Ramón único. ¡Gracias! 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 ¡Nos somos! ¡Nos somos! ¡Nos somos! ¿Cuántos años en La Diablada? 52 años en La Diablada, con mi directorio ya estoy 3 años. ¿Ahora estás cumpliendo bodas de Diamante? Sí, hemos cumplido el bodas de Diamante. ¿Qué actividades han tenido? Hay otro directorio que ya se va a posicionar el día lunes. Yo creo que ya vamos a analizar la situación. ¿Y es entonces el nuevo presidente? Es la señora Sara Morales. Gracias, mami. Así entonces los directivos de La Diablada Ferroviaria, así es el nombre corto y sencillo, La Diablada Ferroviaria, que están intentando poner orden para que los danzarines puedan bailar y puedan mostrar esto que practican ya con bastantes meses de anticipación, a partir del mes de octubre, las veladas, los ensayos y todo lo que es el carnaval. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.